Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y como estáis viendo estamos en Road to Arena Legendaria Y creo que este puede ser el ultimo episodio como lo dejamos en 2959 Si, el cofre super mágico lo abrí porque llevo bastantes días sin jugar Porque quería grabar estas dos partidas que me van a hacer subir Bueno, no se si voy a subir pero os voy a decir lo que me tocó en el cofre super mágico Las dos cosas interesantes que son las épicas y las legendarias Pues ya os digo, me tocó una legendaria y de épicas me tocó 21 verdugos O sea que lo subí a nivel 4 y ahora mismo es la legendaria que más nivel tiene de mi De todas las épicas es mi carta épica que tiene más nivel No se si otras las podría subir a tanto nivel como el golem por ejemplo Que también tengo un montón o lanzarrocas también tengo un montón Y de legendarias me tocó la princesa Que tengo un mazo por aquí preparado con la princesa también Que la verdad si subimos que me gustaría jugar una partida que es este No lo he probado, no lo he visto en ningún lado, me lo cree yo Entonces no se si esta bien, esta mal, no tengo ni idea No se vale, entonces subimos e intento probarlo vale Y si no puedo probarlo pues nada vale Tampoco me quiero jugar ahí todo Vale vamos a donar aquí unos gigantes nobles Y ahora dentro de un ratillo pediremos Bueno vamos allá, nos quedan dos partidas Espero ganarlas directamente para que veáis que no he jugado Bueno si, jugué el desafío ese de elección Que bueno, pues lo perdí todo Así que me da igual Hace tres días que grabé el vídeo Bueno, cuatro Y bueno, vamos allá vale Vamos a darle un poquillo Y uff, estoy nervioso vale Y encima en el ordenador Que bueno, como sabéis siempre se me da un poco peor Vale, me concentro un poco menos No es lo mismo estar ahí en tu móvil tranquilito Que estar aquí grabándolo Entonces vamos allá A bola de fuego me va a ganar No, ya tiene el tronco Ya está Buena partida Está rotando el mazo Vamos a ver Si, a tronco Me ha ganado a tronco Ah tío, que mala pata tío Bien jugado Me ha ganado a tronco y a bola de fuego Su montapuerco no ha llegado a ninguna vez A ver Nivele siete Nivel dos El tronco tío Nivel dos Ah tío A eso me ha ganado No me ha ganado nada más Sus tropas nunca han llegado a mi torre Nunca He jugado muchísimo mejor que él Él solo a bolas de fuego Me ha ganado porque su torre también Como tiene Lo que tiene 500 más de vida Pues eso es lo que le ha quedado con vida Los 500 de esos más de vida Bueno Bueno Bueno, me da tiempo tío Otra partida más perdida tío Increíble Menos 30 Ya estamos Cuatro partidas más Guau chaval No estoy consiguiendo nada Estoy perdiendo nada más copa Pero solo me toca moro tío Esto Fua Vamos a empezar así No sé No voy a acompañarlo con nada Solo quiero ver lo que tiene Vale Ya sé lo que tiene Son mazos muy parecidos A ver con que más Joder En serio Con eso también tío Tres Cuatro A ver si me da tiempo A sacar algo más Vale Un zap Un zap Que no me ha servido para nada tío Lo he lanzado súper mal El zap Pero bueno Vale He perdido el zap Eso sí Ahora va a venir una contra suya Bastante Vale Vale No quiero gastar nada más Quiero matar a ese mago de hielo Con esa mosquetera Sin gastar nada más Está suicidando su tropa ahí La está suicidando tío Vale Vamos a atacarle con el montopuerco Me responderá con algo Buah Eso no sabía Ni que lo tenía tú Nivel 11 Vale Me van a dar dos golpes Dos golpes Con todo Vaya What? Vale 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 Ya sé cuál es tu idea campeón Ahí estamos Ahí estamos Esto lo paramos Easy Buah Que mal le ha salido Esa jugada Esta me la traigo para acá No No he defendido El montopuerco Tú Esto es torre Esto es torre Pero su torre Creo que también Se irá un poco No Ah Que mal he defendido tío Me he centrado en atacar Y he perdido una torre Y he perdido una torre por eso Tú Esto hay que defenderlo No me puedo dejar que eso llegue ahí No puedo llegar que eso llegue ahí Vale Tú me meto esto aquí Y ahora me meto esto aquí Y defendido Vale Tira la mosquetera Ahí la valquiria Que no me hace nada Vale 500 Ah Vale Dos bolas de fuego Vaya Estamos A dos bolas de fuego Ahí estamos Ese bicho Esos bichos Quería decir Vale Venga 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 A dos bolitas de fuego Me pone un mago ahí Perfecto Estoy dando Una última bola de fuego Una última bola de fuego Vale Ponemos el cañón aquí Ponemos esto aquí Ponemos este tío aquí Y ya está Tres Cuatro Y justo Justo Vale Conseguimos las dos coronitas Y para casa Madre mía Primera victoria Buah Cuando llevas un tiempo Sin jugar De verdad que Se hace súper raro Se hace súper raro Y cuesta bastante Pero bueno Como os digo Voy a intentar subir Pero no No creo Vale Estamos todavía en 2900 Todavía hay posibilidad de subir Son tres victorias nada más Pero bueno Como os digo Es bastante complicado Y más siempre Son niveles 10 Vale No vayáis a creer Que vamos a jugar Contra un nivel 9 Porque eso va a ser No sé si imposible Pero casi Va a perder las dos tropas Acaba de perder Otra más Ahora me caigo Encima de este Y hago así Buah Se ha bugueado El P.E.K.K.A Buah Y eso no llega a nada De lo suyo Perfecto Se había bugueado El P.E.K.A Ha pegado al aire No sé lo que ha hecho Se ha bugueado No sabía eso Madre mía Vale Vamos a esperar ¿Con qué me ha atacado? Me ha atacado con una bruja Una bruja Y el dragón El dragón infernal también lo tiene Que se me ha olvidado La tropa que tenía No sé Vale Ya sé lo que tienes Compañera Vamos a ir poniendo esto aquí Por suerte En esta baraja Tengo bastantes cosas Que hacen daño al aire Y creo que eso Lo puedo defender Relativamente fácil O eso espero Vaya No, no, no No me mates Hijo de puta Vale Facilito Pero no puedo dejar Que piense tanto Así que tengo que ir lanzándole Buah, tío Es que tiene el ejército esqueleto Oh, ha gastado el zap Muy bien ¿Por qué se ríe? No me entiendo ¿Por qué se ríe? Bueno Si se ríe Que se ríe Vale Lo esperaba Es verdad Tenía mini pega Bolitas de fuego Por ahí Y todo eso A la mierda Venga Venga Para el suelo Venga Sí, sí, sí Ahí estamos El ejército esqueleto Como siempre Venga Pumba, pumba Este por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Venga No tenía el gol en dihielo Así que no podía hacer Que tanqueara Ah, mierda Me he confundido Ahí estamos Un golpe más Vale No tengo para defender El dragón Y he perdido Tío Oh No he perdido What? No he perdido Buena partida Madre mía Que suerte he tenido Puta suerte De verdad Estamos otra vez En récord De copas Porque A ver Si no me confundo Si, estamos en el máximo De trofeos Así que Venga Dos victorias No quedan dos cofres Venga Por favor Uff Que partida más tensa Por favor Que puta partida más tensa No, no Me va a ganar Tío Me ganó Tío No podía parar eso Oh tío Verdugo Verdugo Lanzarroca Gigante noble Cementerio Buah tío Me hacía mucho counter Ejército de esqueleto Oh Un nivel nueve Eso es muy raro Un nivel Puto nueve Que puto nueve Bastante Que bastante raro Un tesla Tiene tesla Que me fastidia mucho Tampoco no es una cosa Que me preocupe mucho La verdad Un tesla Pero esos bárbaros Sí que me preocupan No lo he podido defender bien Joder Joder Los bárbaros Mirad lo que han hecho Dos bárbaros Tío Dos Dos bárbaros Y uno Estaba súper tocado Vale Tiene bárbaros Tengo que defender Primero Tengo que defender primero Los bárbaros Encima me hace gastar A este tío Para defender a ese Ya no me puedo dejar Que me toque Vale Voy a lanzar este Esta Esto aquí What? No se desvía Se lo ha sudado Ah que está esperando Oh vale Vale Vamos a ver ahora Lo que tenía para defender Que no me acuerdo Este lo digo Bolo de fuego No tiene nada más Vale No dispara Que me pensaba Que si iba a disparar Pero bueno El bicho Este por aquí Esto por aquí El zap Ahora Oh Ha caído perfecto El zap Putamente perfecto El zap Ahí estamos Ha caído perfecto El zap Y volvemos Vamos al ataque ¿Eh señores? Ahí estamos Lo puto sabía tío Y como lo puto sabía Pues Me lo puto espero Ah coño Si estaba una bola de fuego ¿Qué hago? Haciendo el inútil aquí tío Estoy aquí Haciendo el inútil Bien jugado Buena partida ¿Te enfadas? Pues bueno Pues ya está ¿Qué quiere que le haga? Buah Cofre de oro Bueno Estamos a dos partidas Otra vez A dos Y solo nos queda hueco Para un cofre Vamos allá ¿Por qué gasta eso? ¿Estará haciendo rotación Directamente? No lo sé tío Hola Se carga mi mosquetera Eso sí que no me lo esperaba Ya te lo digo yo Que eso sí que no me lo esperaba Chaval Buah Este nivel Este nivel 10 Está un poco ¿Cómo decirlo? Un poco por encima De mis posibilidades ¿No? Buah chaval Vamos a ver Con qué contrarresto Yo todo eso Estoy pensando ¿Eh? Tiene Tiene tropas chiquitillas Tiene un zampa Un zampa ahí tío Toda la vida vaya No sé Puedo hacer así Y tal Que así Pero Fuck Fuck Lo de Fuck Buah Vale Vale He subido Bueno No sé si lo habéis visto Creo que no Que he subido De nivel El El golem de hielo Y se nota Se supone que Esa sarquera Tiene que dispararle al cañón Vale Una no Yo pregunto por qué Pero bueno Estoy esperando El barril de donde Ahí viene Madre mía tío Es que Lo tengo todo Puto pillado tío Venga Ponme toda esa mierda Ahí Perfecto Y eso es Torre Es torre Esto por aquí Lo puto humillo No 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 Me puto humilla tío Me puto humilla No Uff Buah chaval Tengo que atacar La siguiente torre Tiene bola de fuego No la utiliza Para atacar Es que en 20 segundos No sé lo que está esperando Pero bueno 3 y 4 4 Ahí estamos Me tira eso Venga Vale Esto por aquí Esto por aquí Venga Vamos 3 4 Me he confundido O no O putamente no Vale Bien jugado chavales Hemos ganado Una partida más Vale Quiero jugarla Me da igual que no me dé el cofre Pero quiero Quiero llegar en la legendaria Ahora mismo Quiero llegar en la legendaria No sé Las partidas que habréis visto Si las que he perdido Las que he ganado Yo las he comentado todas Pero voy a pedir montapuercos Y Última partida chavales Última partida Si estamos en Quedan 6 corona 6 copas 6 trofeos La primera La primera de toda mi vida Aquí Mi partida número 1 Aquí Ya te lo puto digo Buah Y encima Acierto el lado Buah Chaval Esto va a ser complicado O no Lo siguiente chaval Con horno Bueno chavales Ya os digo Aquí se va a terminar No sé si ganaré O perderé Esta partida Sí que sí La vais a ver Esta partida Sí que sí La vais a ver Porque Va a ser Puto humillante ¿Qué hago yo Contra ese horno? ¿Qué hago? No sé lo que hacer No sé lo que hacer Lleva un horno Con Bárbaros de élite Y El mazo de gigante O sea El Counter La partida Lo que no han ganado antes Vaya Buah Tío Qué mazo Qué mazo Es puto imposible Ganar yo a esto Es imposible Yo no voy a poder Ganar a esto Otro horno De mierda Tío En serio Prefería que matara Al horno Antes que Ah Mierda Debería haber lanzado La bola de fuego Tío Es que no estoy Puto atento Ahí No puedo dejar Que me golpe Vamos a ver Me ha venido Ahora con Los bárbaros De élite De verdad Vale Ese horno Fuera Ese horno Fuera Está ahí Bola de fuego Por ahí Vale No he pillado La puta mosquetera No sé Lo que estoy pensando Pero no la he pillado Buah tío Es que Tiene un gigante Nivel 9 Tío Es que Su especial Que es el gigante Está al mismo nivel Que mis comunes ¿Entendéis eso? ¿Entendéis la diferencia De nivel? Porque yo Estoy Que me están humillando Ahora mismo Su puta especial Es el mismo nivel Que mi común Y eso a mí Pues quiera que no Me duele Me duele y mucho Y es pesadísimo Encima es pesado Pero de eso Que tú dices Vaya pesado Ya no sé Cómo defender esto Eso acaba Con mi torre Tío Tío La primera partida En arena legendaria Y perdemos Chavales Bueno Ya el siguiente Es que me gustaría Subir tío Bueno Es la siguiente Espero que pueda subir ¿Vale? Estamos otra vez A dos victorias Pero es que Es súper complicado Era un nivel 10 Pero muy chetado Que nivel 9 Que su especial Es el mismo nivel Que mis comunes ¿Hola? Mira mi comunes Todas mis comunes Nivel 9 Como mucho No tengo ninguna Común a nivel 10 Es que no No puedo poner ninguna Común a nivel 10 La primera común Que voy a poder subir A nivel 10 Es esta El cañón Y todavía no la tengo Así que ¿What? ¿Cómo voy a poder Yo jugar Contra eso? ¿What? Chaval Me va a costar mucho Espero que a vosotros Os haya gustado Y eso Y ya Cuando suba arena legendaria Y eso Iré probando Otras barajas Tengo que mirar Alguna baraja con princesa Alguna baraja con minero Que también lo tengo Tengo que ir probando Varias cartas ¿Vale? Y subiéndola de nivel Ya que La tengo bastante baja De nivel Pero bueno Creo que podré hacer algo Así que nada más Espero que os haya gustado Lo dicho La y favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós